Con una rosa en la mano Era la dueña de mi corazón Pero al llegar al café Fue donde yo la encontré Abrazada con él Abrazada con él Con una rosa en la mano Y el corazón en pedazos Sentí que el mundo se abrió La tierra me traigo al verla Y en otros brazos Con una rosa en la mano Y una botella de vino Con ella ahogué mi dolor Suspiré por su amor Y seguí mi camino Con una rosa en la mano Yo me fui a declararle a ella mi amor Ella no lo sabía Pero era la dueña de mi corazón Pero al llegar al café Fue donde yo la encontré Abrazada con él Abrazada con él Con una rosa en la mano Y el corazón en pedazos Sentí que el mundo se abrió La tierra me traigo al verla Y en otros brazos Y en otros brazos Con una rosa en la mano Y una botella de vino Con ella ahogué mi dolor Suspiré por su amor Y seguí mi camino Música 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 Dicen que trabajas Muy bien mis cordones Que este títeres Que este títeres Lo conoces muy bien Y aunque quiera esconder Mis emociones Solo con mirarte Caigo a tus pies Y me dicen mis amigos No seas tonto Solo juega y se divierte Con tu amor Pero ellos no han sentido Tus caricias No me importa Si esto acaba con dolor Soy aquel El que quiere estar contigo Soy aquel El que sueña en tu cariño Y depende en tu querer El que te ama Con locura Soy aquel Música 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 Música